Queridos amigos, continuamos con Calle 7 para recordar una fecha memorable para todos los bolivianos. Un día como hoy, 18 de noviembre en el año 1845, se interpretaba por primera vez las sagradas notas de nuestro himno nacional en la ciudad de La Paz frente al Palacio de Gobierno. Hoy que recordamos más de 11 millones de bolivianos esta canción, quiero pedirles que por favor nos ayuden a hacer un coro general para brindarle homenaje a nuestro himno nacional. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Curemos morir antes que esclavos vivir 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 Nos vamos a ir a una pausa amigos y al retornar continúa este programa que es hecho en Bolivia y se llama Calle 7 Calle 7 Ultra